Salta la cabeza, alza la cabeza 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 ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Se va! ¡Volvete! Gracias por ver el video. Que la ves pasar fe por tu cabeza. A ver pasar fe por la cabeza, ¿no? ¿Eso es lo que tenia que hacer? De Colombia. Y contra el Chile también pasó lo mismo. ¿El vivo? No. Pues que pegó también y el mal la paró. El vivo no la paró. Le pegó al árbitro y el árbitro la paró también. A ver, mira donde viene, Fede. Acerca vos, hombre. Eh. Acerca el varón vos, hombre, Fede. Agüera, hombre. Bueno, pero está el huevo limpio, ¿está bien? No, 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 porque salió el profe, salió, pero fue el huevo limpio. Alza la cabeza, pues, hermano. ¡Eh! ¡Se va, hombre! ¡Alzala, pues! ¡Eh! ¡Pereja con vos, hombre! ¡Ah! ¡Más malo, pues! ¡Alzala la cabeza! ¡Mateo! 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 ¡Mirá, Mateo! ¡Mirá! ¡No es la espalda, hombre! ¡Eh! Ahí llegó mi mamá. ¡Apoyate, Mateo! ¡Apoyate! ¡Apoyate! ¡Tírala! ¡No, pero entregarlo! ¡A serio, pues! ¡Mahe! ¡Mahe, llegó mi mamá! ¡Ah! ¡Alzala la cabeza, pues! ¡Alzala! ¡Alzala! ¡Alzala la cabeza! ¡Alzala, pues! ¡Eh! ¡No alzala, hombre! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay entrega bien eso usted va a entregar eso bien ¡Eh, eh! ¡Eh, qué miedo! ¡Eh, qué miedo! ¿Tenés, Fede? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, Fede! ¡Me vas 20 años jugando! ¡Me vas 20 años, Fede, jugando, mío! ¡Vaya, vaya, Cadece, Fede! ¡Vaya, vaya! ¡Eh, qué miedo, hombre! ¡Ahora, próxima, hombre! ¡Vaya, Cadece, Fede, hombre! ¡Vaya, Cadece, Fede, comiñado, ahí, hombre! ¡Eh! ¡Eh! ¡ Крас�et, Jue, cabra! ¡Vaya, Tamece, Fede! ¡Vaya, Tamece, Cadece, Sufet y Sá-Fede! ¡Vaya, Tamece, 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 Tamece. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien, Jocs, es mi hijo. Es mi hijo. Es jugar rápido, hermano. Vale, vale, eso es, eso es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Toque, toque, toque papi, toque, hermano. Alza la cabeza, alza la cabeza. Vamos, mío, vamos. Vamos, Cabrera, vamos, Cabrera. No lo mires a él. Vale, alza la cabeza, amigo. Vamos, pero atacando a los nombres. Atacalo, pues. Eh, velo ahí. Velo allá. Prestado, prestado. Prestado. Tranquilo, no vayas, no, 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 tranquilo. No vayas, no, 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 tranquilo. Alza la cabeza, alza la cabeza. Sigue, sigue, sigue. ¡Sigue! Tranquilo, tranquilo. ¡Sigue! 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 Muy bien, yo sí. Muy bien, mijo. ¡Vean! Pero... ¡Ela ahí, ella ahí! ¡Venga, párate, Murillo! ¡Venga, párate, Murillo!